No, no, la vamos a peinar. Este punto tiene 19. Ah, de veras, tiene 19. Mira, te ves más joven. Parece de 9. Ya vienen por ti, Nubelis. ¡Yo ya fui! ¡Se los juro! ¡Fuerzo unido! A ver, voltea para acá, por favor. Gracias. Este niño... ¡Ya cállese! Va a ser. Va a ser. ¡Salinas! ¡Fuerte la puso a Salinas! Está bueno para el frío, ¿eh? Salinas, pero ese tu champú crece. Porque crece más. Porque creció por acá. Y es bonito, ¿eh? ¡Qué da el chover! Tu champú sí que mola. Salinas, pásate de este lado con uvetina, por favor. Gracias. ¡Ay, mira qué graciosa! ¡Ja, ja, ja!